Bienvenidos a Interbolivia.com Con respecto a las medidas que se están tomando, General, con los bolivianos, a los que su país no les permite el ingreso, ¿serán ubicados en Guara, en Iquique? ¿Y cómo se verá su protección humanitaria y sanitaria? Bueno, al respecto, lamentablemente, el día de hoy tuvimos una nueva mala noticia para los ciudadanos bolivianos, considerando que, pese a que a nivel Cancillería, a nivel Gobierno, se nos había informado que esta gente podría volver a su país, a última hora, inclusive minutos antes de proceder a su embarque en la localidad de Guara, tuvimos conocimiento de que a esta gente no le va a ser permitido el ingreso de su país. Al respecto, y en mi condición de Jefe de la Defensa Nacional de la región de Tarapacá, no debo más que criticar la tozudez y la indolencia de la autoridad boliviana, porque son ellos los que nos están permitiendo que sus conciudadanos vuelvan a su país. Les digo aquí, en la tribuna que van a estas cámaras, ustedes, autoridades bolivianas, Presidenta Añez, Canciller Longarich, están jugando con la esperanza de un grupo de bolivianos, están jugando con la esperanza de Iván, ese joven niño, ese pequeño niño, que lo único que quiere es volver a su país, reencontrarse con su familia. Les digo nuevamente, esta gente sana no tiene ningún problema, autoricen que ingresen a su país, lo único que quieren es reencontrarse con su familia y volver a su patria. Así que nuevamente hago un llamado a ustedes, en mi condición de Jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá, a fin de que lo autoricen y puedan volver a su país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!